mi familia hermosa muy buenas tardes como están en sus casitas el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo desde aquí los saludo a la tía gela una vez más deseando que todos estén bien en sus hogares por este lado yo les comparto mucho mejor gracias a dios ya me vine a trabajar hoy entramos más temprano a trabajar porque tengo una cita médica ahorita a las 3 de la tarde pero quise pasar a saludarlos y compartirles que como no desayunamos nomás un platanito un cafecito galletitas cositas leves pues paramos aquí a comprar algo en el rey por río así es que pedimos un rico huarache y un taquito se los voy a compartir en breve porque traigo un poco tiempo pero quise saludarlos y compartirles este rico huarache miren familia por este lado aquí tenemos un huarache yo pedí un huarache mixto mitad pastor y mitad barbacoa también pedí un taquito de cochinita pibil para probarlo nada más para saber para la próxima cuando uno venga si no nos lo terminamos no lo llevamos como que ahora vamos a trabajar más tarde y el señor nos trajo todas las salsas se me hace que una sabanero otras dijo de árbol y esta no me acuerdo de qué y la otra no sé de qué pero el punto que nos trajo un montón de salsas y vamos a testearlas para la próxima vez que vengamos pues ya no estar así como que no conocemos los alimentos aquí tenemos los chips vamos a probarlos una delicia vamos a ver qué tal está bueno ya le puse la salsita vamos a probarla está bien rica esta cuál es cuál es salsa de molcajete ya le pregunté al señor está rica esta es de molcajete chile tatemado y esta oh mira aquí tenemos la salsita de chile de árbol y la de acá habanero si le atiné estoy batallando con mi teléfono que luego se me llena la memoria pero bueno ahí vamos mira quería compartirles que esa que me comí fue salsa molcajeteada muy rica voy a probar la de chile de árbol me hacen un pequeño chip para saber cómo están también está bien sabrosa voy a verla ahorita a lavar vamos a probar la habanero que está bien brava mira esta es la habanera ahora sí se me quemó hasta el pan que me trajo el señor para lavar pero no me voy a borrar los de salsa de aguacate si está bien brava la habanera la habanera está bien brava me jodió hasta la cabeza hasta las orejas me dolieron ya me puse bien roja mira bueno vamos a comer aquí tienen todo el montón de salsitas que me trajo el señor para probarlas a ver cuál estaba más rica y la que más me encantó en lo personal fue esta y esta la de árbol y la morcajeteada porque la otra está muy 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 brava así que se cuidan familia familia me hizo llorar la salsa el habanero está bien brava terminamos toda la comida se llamaba ya les mostré el antes ahora el después traíamos mucha hambre la amiga y yo cuál comida para llevar terminamos todo como se llama su restaurante raymundo el rey del grill y yo soy raymundo castañera y estamos aquí a su orden ahí tenemos al famoso raymundo el rey del grill desde hace 28 años yo estaba chiquito cuando abrimos mi segundo nieto el pequeño lean alexandre mi hermoso tesoro mi amor mi corazón chiquitito hermoso como te ama tu abuela mi niñito bello marquitos ahora sí está feliz y muy emocionado cuidando a su hermano chiquito mira para toda mi familia de sus escritores que han estado aquí desde el principio apoyando a la tía gela pues ya saben que este es mi segundo nieto para los escritores nuevos gracias por estar aquí apoyando este canal a la distancia muy agradecida y aquí les presento a mi segundo nieto el pequeño lean alexandre un amor y hermosa bendición que ha llegado a nuestras vidas qué bello qué agusticidad de bebé hermoso regalo que dios ha mandado a nuestras vidas gracias señor por esta gratuita hermosa mira con mucho amor y cariño aquí les comparto a mi segundo nieto qué tesoro loca me quiero volver mira ya tiene hambre disfrutando del nieto mira tocó darle la tetera a esta hermosura este hermoso bebé qué precioso bebé viene a pasar tiempo con él y estos momentos son maravillosos estos tiempos no tienen precio así es que mira aquí estamos disfrutando del precioso alexander está chiquito hermoso dándole la tetera que disfrute el tiempo con su abuela chiquito hermoso chiquito hermoso chiquito hermoso ya te agarró ya te agarró a todos ya te agarró a todos tres leches sí, eso chiquito hermosa estamos comiéndonos un rico pastel y ya cuando se baña ya vamos a probarlo chiquito hermoso chiquito hermoso chiquito hermoso chiquito hermoso bien duro porque estaba llorio chiquito hermoso estaba estallando bien duro nomás que estaba atorada yo donde estaba aquí no pudiera depender mire familia ahí tenemos a Rosita a quien iba a pensar que el tiempo pasa tan rápido ahí tenemos a mi pequeña hija Rosita enseñándole a Marquitos a hacer su proyecto sobre la pintura mexicana dice Marcos queremos que aprenda un español bien bonito ¿verdad que sí papi? hola hola mira ahí tenemos al pequeño Tomasín para que vean él también está siendo inglés ¿verdad Tomasín? y aquí tenemos al hermoso pequeño llorando ven bello mi segundo nieto el pequeño Liana Alexander mira ven tan sus primeros chillidos lo estamos dejando llorar poquito porque este niño nunca llora pero ya lo vamos a cargar mi corazón precioso lo teníamos llorando un ratito pero no tanto tiempo mi amor mi pechocho tiene mucha hambre ya la teta se la acabó bien rápido ¿cuántas son saladitas mija? cuatro pues yo creo que ya quiero otras cuatro no es muy pronto ¿verdad mi amor? es muy pronto ayer tenías frío abuela yo estoy en cachetón tengo mucha hambre ay qué chulo mi niña pechocho qué hermoso mi bebé mira nada más lindo que el amor de los nietos este amor sincero y puro aquí estamos haciendo un proyecto de marcos de emergencia hispana digo ya estamos como si yo estuviera allí ¿verdad? pero yo me cuento ¿qué mi amor? ¿quién me dio bye bye? ¿guero? no yo se lo quité a Deli ¿qué estás haciendo Marcos? no te dijo que cuando nos vayamos que le regrese su teléfono ¿cómo se llama esto en español Marcos? ¿qué es esto? el pan ¿de? de México ¿en español? bandera pan ¿y esto Marcos? ¿qué es esto? pan ¿y esto? café café ven ahí tenemos al pequeño Marcos ya aprendiendo ¿y quién es esto? ahí tenemos a la abuela y al abuelo ahorita ya nos dijo Marcos vamos a ver cómo nos queda el proyecto Jenny comete una enchiladita tómale no me dices aproveche mira ahí tenemos a Marquitos familia me vine aquí con mi familia hicimos unas ricas enchiladitas y ahorita vamos a comer algo de ligerito nada más que aproveché para compartirles que Marquitos ya está trabajando en sus primeros trabajos de la escuela con su mamá y bueno recordar es vivir yo nunca fui tan buena para hacer esa clase de proyectos pero como quiera si les ayudaba de una forma u otra aquí tengo el chilito de las enchiladas aquí tengo las enchiladitas ya doraditas ya nada más para echarles su quesito y acá tengo el caldito de pollo se los voy a compartir en breve aquí tengo el caldito de pollo ya guisadito una chulada enchiladas estilo tierra caliente enchiladas estilo tierra caliente aquí las tenemos vamos a ver cómo me quedan ya preparaditas mira aquí estamos haciendo unas ricas enchiladitas de tierra caliente mira con su quesito su cebollita y ya nada más lo hacemos así taquito así nada más leve esta cocina está bien chiquitita casi no cabe espacio pero aquí nos acomodamos con lo poquito que hay esta rica enchiladita se va a devorar la tía Kela estas enchiladitas así como las hacemos mira aquí desde aquí se las estoy compartiendo con tu cebollita ya se nos acabó verdad pero ya salió nomás era para mí porque ya todo ya les preparé y nomás quería compartirles en breve para que miraran que nos estamos echando unas ricas enchiladitas aquí al estilo tierra caliente aquí tenemos las enchiladitas bueno tengo apetito ya es tarde me voy a aventar 7 enchiladitas aquí nada más en corto ahorita mira nosotros le ponemos las enchiladitas así hechas rollito y yo en lo personal les dejo caer quesito fresco su repollito arriba y déjenles comparto vamos aquí el pollito nosotros no lo comemos así mucha gente le pone el pollo adentro desmenuzado eso es opcional pero nosotros usamos la pieza de pollo enterita le dejamos caer su caldito y ahorita les muestro arriba cuando ya les pongo la cremita su cremita tradicionales enchiladas de tierra caliente aquí era con su cremita su repollito su chilito en vinagre mira aquí le dejamos caer poquita agüita de vinagre así bien rico llame 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 con su chilito y sus zanahorias ahora si vamos a probarlas no digo que todos los regalos las hagan así pero aquí en esta casa no se hicieron así es que hasta sus hogares que si no tienen un plato de comida en su mesa que Dios les dé un plato de comida en su mesa desde aquí yo les comparto estas ricas enchiladas al estilo tierra caliente y vamos a ver si como se miran saben riquísimas salto a ponerle al chilito no puedes comer como yo de suave y rico miren familia y así quedó el proyecto de baby marques su herencia hispana muy bonito te quedó marcos me gustó gracias así quedó mi amor ok muy buen trabajo hijo